Continuamos con ustedes, amados amigos, estamos en vivo desde Guadalajara, Jalisco, México, Monumental Estadio Jalisco y presentamos a ustedes el siguiente encuentro de corte amateur. Presentamos a la esquina azul en su casa, aquí está de Guadalajara, Jalisco, Noli Valenzuela Tavera. Gracias. Vimos a su rival de la esquina opuesta, de la esquina roja, de Las Vegas, Nevada, el general Emiliano Fernando Fargas. Gracias. 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 Buenos días, caballeros, continuamos con ustedes esta tarde en vivo a través de Global Sports Streaming. El gobierno del estado de Jalisco, así como Boristeka Boxing, Toscano Boxing Promotions, Guadalajara, Capital Mundial del Deporte y CODE Jalisco, les dará la bienvenida a esta pelea de corte amateur. Su atención, por favor, en la categoría de peso ligero. Pelearán a tres, Rams. En la esquina azul de Guadalajara, Jalisco, México, Noli Valenzuela Tavera. En la esquina opuesta, su rival para este encuentro, en la esquina roja, de Las Vegas, Nevada, con ustedes, el general Emiliano Fernando Vargas. Esa pelea será de tres rounds de dos minutos por uno de descanso. ¿Qué onda, muchachos? ¿Cómo están? Todo bien. ¿A qué vienen? No, nada. Eso es bueno, vienen a echar chingadas. Hagan una pelea bonita, muchachos. En la amateur, todas son bonitas. Los guantes, muchachos, hacen su esquina. ¿Qué onda, muchachos? Mira, quiten ese balde, hijo. Quiten ese balde. Recojan el balde. Ándale, campana. Pón y no. ¡Muy bien, muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien, muy bien! ¡Muy bien, muy bien! Ya vea, trompe y ya vea la cara. Ya vea, trompe y ya vea la cara. No te metes la pierna. No levantes la cara. No levantes la cara. Ahí, ahí. No, no. Ahí, vete ahí. Mira, mira, y a ver. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Patrón, que voy alín. Aquí estoy con tu saldo. Ahí, ahí, ahí. Aquí está. Agarra la cinta, la cinta aquí. Rápido, rápido. Dijos, amigos, vaya a separación, claro. ¿Ya está? Vamos, muchachos. Lípica con la mano. Ponle, 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 ahí, ponle, ahí, 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 ahí. El Baño es Paño, viene y por arriba. Para que me gustan, para que me gustan. Ahí estoy, ahí estoy, aquí, ahí estoy, ahí estoy. Y la otra, y la otra. Ahí, ahí estoy, ahí estoy, ahí estoy. Uno, dos, uno, dos. El Baño es Paño, el Baño es Paño. El Baño es Paño es Paño, es Paño. No me quedase en cuerdas tú, no me echó. ¡Alto! ¡Abajo, perro! ¡Dame la cubeta! ¡Dame la cubeta! ¡Que me da el parque! ¡All right! ¡Keep working those combinations! ¡All right! ¡Beautiful job! ¡All right! 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 ¡Llego! 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 Sube tus manos bien, Noli. Sube tus manos bien, Noli. Get close, get close, get close. Bien, hazte cuenta bonita y tira. There you go, guys. Listo, listo, mueve el tronco, mueve el tronco. Mueve el tronco, mueve el tronco. Donadito arriba, amigo. There you go. Keep your hands intact. Sube las manos, Noli. Dale atrás por dentro. Y abajo hacia arriba. Ahora, ahora, ahora. Mueve el tronco. tira atrás por dentro. Ahora, ahora, ahora. Tira eso, tira atrás, tira atrás, tira atrás. meme, fuerte, mueve el tronco. No,Mean, a Bou en agua, salp. 心 Salud. Kip chanuda, kip chanuda. Que,wa, enem, llamo. Timo, vivo. Timo, vivo. Timo, tercero. Timo, tercero. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Salté! ¡Salté! ¡Ya! ¡Salté! ¡Correcto! ¡Correcto! ¡Ya veáis! ¡Dale la vuelta! ¡Ya veáis! ¡La uno! ¡La uno! ¡Todo esto! ¡Listo! Etranca tú también, no te cargas, no te cargas, saque la pierna. Gírate, gírate. ¡Y entonces! ¡A tu lado! ¡A tu lado, a tu lado, hijo! ¡Eso si atrampos! ¡Aμέis junto! ¡Open, open, open! ¡A İyi Ciao! ¡Má back to Edilandés! ¡E Background! ¡Súper de la mano atrás! ¡Vámonos! ¡Muévete, muévete, muévete! ¡Disfruta! ¡Disfruta! ¡Saca la pierna que no te pise! ¡Cernalito! ¡Cernalito! ¡Aviéntasela! ¡Manten el cap! ¡Manten el cap! ¡Manten el cap! ¡Mantle el cap! ¡Cernalito! ¡Manten el cap! ¡Manten el cap! ¡Mantle el cap! ¡Manten el cap! ¡Mantle el cap! ¡Suscríbete a la pulga de Puebla! ¡Mantle el cap! ¡Manten el cap! Gracias. ¡Empate! Gracias.